El Sol se está preparando para un gran cambio, ya que sus polos magnéticos se están invirtiendo. Tal como la Tierra, el Sol tiene un norte y un sur magnético. Pero a diferencia de nuestro planeta, el proceso de inversión de los polos del Sol es más frecuente y fácil de prever. Se espera que el próximo giro se produzca este año entre abril y agosto. Aunque puede sonar apocalíptico, no tienes de qué preocuparte. Si tienes alrededor de 30 años, ya has vivido este fenómeno más de una vez, ya que el Sol se voltea cada 11 años. Probablemente no notaste ningún cambio en ese entonces, porque este proceso no nos afecta demasiado. Pero esta vez, las cosas podrían ser un poco diferentes. En la Tierra, las corrientes oceánicas son movimientos que juegan un papel crucial en la influencia del clima y el tiempo al distribuir el calor desde el ecuador hasta los polos. En el Sol, estas corrientes son más bien un océano de plasma. Pero no solo transportan calor, sino también energía electromagnética. Esto sucede porque el Sol es una enorme bola de gases calientes e ionizados que fluyen dentro de su núcleo. Al fusionar átomos de hidrógeno y formar helio, nuestra estrella libera una cantidad inmensa de energía, lo que forma estas intensas corrientes eléctricas. Y siempre que hay corrientes, hay campos magnéticos. Es más fácil de entender si piensas en ese experimento clásico con un alambre y un clavo que probablemente realizaste en la escuela primaria. Cuando la electricidad fluye a través de un alambre, crea un campo magnético alrededor del alambre. Así que, cuando conectas un alambre a una batería y lo enrollas alrededor de un clavo, el clavo se convierte en un imán. Esto es similar a cómo las corrientes eléctricas forman campos magnéticos en el Sol. Todo este proceso con el cual el Sol genera su campo magnético se llama dínamo. No podemos observarlo directamente, pero podemos ver sus efectos en la superficie del Sol. Cuando los flujos de plasma y magnetismo se vuelven inestables e intensos, se manifiestan como manchas solares, que son áreas oscuras en la superficie del Sol. Aunque aún queda mucho por conocer acerca de cómo funciona este dínamo, los científicos ya han aprendido algo muy importante tras siglos de observar las manchas solares. El proceso del dínamo sigue un patrón. Alrededor de cada década se reorganiza. Los campos magnéticos polares del Sol se debilitan hasta llegar a cero y luego regresan, pero con la polaridad opuesta. En la década de los 50, los investigadores descubrieron que cuando las manchas solares comienzan a volverse más intensas, significa que los polos se están preparando para una inversión. Y durante los últimos años, la actividad solar ha sido excepcionalmente alta. Hay más llamaradas solares, más ráfagas de radiación electromagnética y más bultos de plasma siendo expulsados al espacio. Es como si estuviéramos sentados en primera fila en el espectáculo de fuegos artificiales más épico del sistema solar. De hecho, el Sol no ha estado tan activo en dos décadas. En este momento, los expertos creen que los campos polares están casi sincronizados y debilitándose constantemente, acercándose cada vez más a cero. Pero aún no hemos llegado al punto de inversión. Aunque puede parecer que el Sol invierte sus polos magnéticos como un reloj cada 11 años, la verdad es que no es tan exacto. Este cambio puede ser accidentado y algunos aspectos del fenómeno todavía son muy difíciles de predecir. Observemos el último ciclo solar, por ejemplo. El hemisferio norte comenzó su inversión magnética a principios de junio de 2012, pero entonces se encontró con un obstáculo y se quedó alrededor del punto neutro hasta finales de 2014. Mientras tanto, en el hemisferio sur, las cosas fueron más fluidas y la polaridad cambió a mediados de 2013. En esta ocasión, el Sol parece estar comportándose bien. Las cosas van sobre ruedas en este ciclo y la transición de los polos es más pareja. Pero aquí está la cuestión. Los procesos de inversión nunca son iguales. Eso es lo que hace que este fenómeno sea tan interesante de observar. Pero al mismo tiempo, es difícil predecir cómo nos afectará. Aquí en la Tierra no tenemos que preocuparnos demasiado por esas intensas explosiones solares que ocurren a 150 millones de kilómetros de distancia. Pero si una tormenta solar llegara a nuestro planeta, la principal amenaza que traería sería la interrupción de los satélites de comunicación en el espacio. Sin embargo, las cosas podrían ser diferentes en este ciclo de inversión que está sucediendo en 2024, porque el número de satélites ha aumentado drásticamente en los últimos años. Por ejemplo, solamente el sistema Starlink de Elon Musk incluye más de 4.000. Todos estos satélites, junto con los satélites de comunicación y GPS, podrían verse afectados o incluso destruidos por una potente tormenta solar. A pesar de que las posibilidades de que una tormenta solar de estas características golpee la Tierra son bajas, no es imposible. En 1859, durante el evento Carrington, sucedió una tormenta cerca del pico del ciclo solar, haciendo que las corrientes fluyeran a través de las líneas de telégrafo, provocando incendios y perturbando los mensajes a nivel mundial. La Tierra quedó en silencio cuando las comunicaciones por telégrafo fallaron. Imagina lo que una tormenta solar podría hacer a nuestra gran cantidad de satélites hoy en día. Podría afectar todo aquello en lo que confiamos a diario, desde las comunicaciones y la navegación basadas en el espacio, hasta los servicios de pronóstico del tiempo. La distribución de energía a nivel del suelo también podría verse afectada. Puedes olvidarte de ver YouTube o Genial, porque si tal fenómeno ocurriera hoy, podría causar un apocalipsis en Internet, dejando a innumerables personas y empresas sin conexión. Se calcula que si ocurriera un evento de clase Carrington hoy en día, provocaría daños que oscilarían entre los 600 mil millones y los 2 billones y medio de dólares. Y estoy hablando solo de los Estados Unidos. Afortunadamente para nosotros, las tormentas solares tan intensas como el evento Carrington suceden solo una vez cada 500 años aproximadamente. Mala noticia para los satélites de comunicación, pero una gran noticia para los observadores de auroras. Durante el evento Carrington, deslumbrantes auroras boreales iluminaron el cielo mientras los espectáculos de luces polares se extendían mucho más allá de sus rangos habituales. Las luces del norte se vieron tan al sur como en Cuba y Honolulu, Hawái, mientras que las luces del sur se vieron tan al norte como en Santiago de Chile. Para muchas personas alrededor del mundo, esta fue su primera visión de la aurora y quedaron obsesionadas con los cielos inusualmente brillantes. Algunos de ellos pensaban que era el fin del mundo, mientras que otros comenzaban su día temprano, creyendo que el sol había salido tras escuchar a los pájaros piar y ver los cielos brillantes. Hoy sabemos que no hay nada extraño en ello, considerando que la aparición de auroras en latitudes más bajas es uno de los efectos esperados de la inversión del polo magnético del Sol. Típicamente, estos deslumbrantes fenómenos se encuentran entre los 60 y 75 grados de latitud, pero durante la última inversión del polo magnético del año 2013 se observaron intensas auroras por debajo de los 50 grados. Los testigos describieron estas auroras como de un rojo sangre o un carmesí profundo y brillaban tan intensamente que se podía leer un periódico bajo su luz. Es importante estudiar este fenómeno y no temerle. La inversión de los polos magnéticos del Sol es en realidad una gran oportunidad para que los científicos comprendan mejor cómo funciona nuestra estrella. Dado que aún faltan muchas piezas en el rompecabezas del dínamo, todavía no somos muy buenos para predecir por qué algunos ciclos solares son más intensos que otros o cuándo ocurrirá una eyección de masa coronal. Pero poder predecirlo se está volviendo cada vez más necesario a medida que nos aventuramos al espacio. Cuantas más personas estén fuera de la Tierra, más expuestas estarán a estas fuertes tormentas solares. Es por eso que la comunidad científica quiere saber con mayor precisión cuando una tormenta solar puede causar daños a las naves y a las estaciones espaciales. Además, ayudaría a los meteorólogos a avanzar en la predicción del clima, no solo en la Tierra, sino también en el espacio. El objetivo principal es hacer que los viajes espaciales sean más seguros a medida que el interés en las misiones tripuladas a la Luna y Marte crece cada año. ¿Qué pasaría si el Sol explotara? Bueno, puedes adivinarlo. Sería una noticia muy mala para nosotros. Mmm, este fue un video corto, ¿verdad? No, espera, tengo más. Si el Sol explotara, se desataría el caos en nuestro sistema solar. Los científicos nos dicen que ciertamente sucederá algún día. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se desarrollarían exactamente los sucesos? ¿Y es posible de alguna manera sobrevivir a semejante catástrofe? Bien, vamos a profundizar en ello. En primer lugar, prepárate para un viaje al núcleo del Sol. El corazón de nuestra estrella está lleno de átomos de hidrógeno que tienen una fiesta de baile celestial. Estos átomos están tan emocionados que chocan entre sí con todas sus fuerzas. Y cuando colisionan, sucede algo mágico, la fusión nuclear. Y en esta fusión, los átomos de hidrógeno se combinan para formar átomos de helio. Un experimento de química a gran escala. Durante esta fusión nuclear, una pequeñísima cantidad de masa de los átomos de hidrógeno se transforma en una gran cantidad de energía. Es la famosa ecuación de Einstein, E igual mc al cuadrado en acción. La energía se libera en forma de luz y calor, irradiando hacia afuera para iluminar todo el sistema solar. Una vez que todos estos procesos se ponen en marcha, un montón de partículas energizadas, llamadas fotones, se unen a la diversión. Estos fotones son como pequeños paquetes de luz rebotando y zumbando en todas direcciones. Desempeñan un papel crucial en la transportación de la energía del Sol a través del espacio. E iluminan y calientan nuestro acogedor planeta. Pero para mantener todo esto en marcha, y para que los átomos no escapen y creen un caos total, el núcleo del Sol necesita estar bajo una tremenda presión. Esta presión proviene del inmenso peso de las capas exteriores que presionan sobre el núcleo. Pero las capas internas no se rinden. La energía creada por la fusión y la concurrida fiesta de fotones intentan con todas sus fuerzas escapar del núcleo del Sol. Pero el núcleo es tan denso y la presión es tan grande que la energía se toma su tiempo para salir. Rebota, es absorbida y vuelve a emitirse por otras partículas. Finalmente, después de mucho tiempo llega a la superficie del Sol y se dispara al espacio para llegar hasta nosotros como luz solar. Bien, ahora ya sabemos cómo funciona el Sol. Pero, ¿qué sucede una vez que llega al final de su vida? Bueno, aquí está lo interesante. Nuestro Sol tiene un suministro limitado de hidrógeno. En unos 5.000 millones de años se quedará sin combustible. Después de eso, la estrella experimentará algunos cambios importantes. Ahora, presta atención porque hay muchas posibilidades de que nos lo perdamos. Primero, el Sol se inflará y se convertirá en una gigante roja mientras se expande como un globo. Crecerá tanto que se tragará los planetas interiores, incluyendo a nuestra querida Tierra. Estamos hablando de un Sol que ocupa todo ese espacio, así que ni siquiera veremos el final de nuestra estrella a menos que nos mudemos a algún lugar más lejano. Después de la fase de gigante roja, el Sol se encogerá un poco. Sus capas exteriores se desvanecerán en el espacio, dejando atrás una hermosa nebulosa planetaria. Y así quedará revelado su núcleo resplandeciente. ¡Oh! El núcleo, ahora lleno de helio, empezará a sonar extraño. Y también comenzará a fusionar elementos más pesados como el oxígeno y el carbono. Estas reacciones no serán tan enérgicas, como una fiesta con menos baile y ambiente más relajado. Al final, incluso el helio se agotará y el Sol se convertirá en una enana blanca compacta. Una estrella jubilada disfrutando de su hogar de retiro. Los científicos estiman que al Sol le quedan entre 7 y 8 mil millones de años antes de que apague sus luces. Pero no te preocupes. Para ese entonces, la humanidad podría haber viajado a galaxias lejanas o incluso haber evolucionado hasta convertirse en seres increíbles. Nuestro Sol no se apagará con un estruendo como los fuegos artificiales. No es lo suficientemente grande como para convertirse en una supernova o un agujero negro. Esas superestrellas necesitan mucha más masa que la de nuestro Sol para lograr esos trucos cósmicos. ¿Pero qué pasaría si explotara muy de golpe? Abruptamente y sin ninguna razón. Bueno, vamos a ver. Imagina esto. El Sol estalla y la Tierra se prepara para un viaje salvaje. El suceso desata una cantidad increíble de energía que envía una onda de choque que se desplaza a través del espacio a la velocidad de la luz. Son necesarios unos 8 minutos para que esta onda de choque llegue a la Tierra. ¿Por qué? Bueno, el Sol está a una asombrosa distancia promedio de 150 millones de kilómetros de nosotros. Entonces, toma un poco más de 8 minutos y 20 segundos que la luz del Sol recorra toda esa distancia y nos alcance. Pero hablemos de la explosión. Sería un espectáculo grandioso. Lamentablemente, también sería el fin de la película. Las cantidades inmensas de energía desatada harían que el Sol se expandiera rápidamente tragándose los planetas interiores, incluyendo a la Tierra. Y eso no es todo. Prepárate para una explosión gigantesca de radiación. El Sol desataría un torrente de partículas supercargadas. Estamos hablando de rayos X y rayos gamma, el tipo de radiación que puede causar serios problemas. Cuando estas partículas de alta energía impactan con nuestro planeta, se descontrolan, causando todo tipo de caos. Ioniza la atmósfera y crea un inmenso pulso electromagnético. Este pulso es como una onda de choque para los aparatos electrónicos. Los fríe, los electrocuta y los deja inutilizables. Por lo tanto, si tus dispositivos no están protegidos, pasarán un mal rato. Hablando de tiempos difíciles, lo que sigue es la vaporización instantánea de nuestro planeta. Pero el gran final del Sol no solo afecta a la Tierra, sino que causa estragos en todo el sistema solar. Esa enorme ráfaga de energía se estrellará con todo en su camino. Los planetas y otros objetos serán sacados de sus cómodas órbitas en un absoluto caos y desconcierto. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter se ha ido abandonado a los vientos cósmicos. E incluso los planetas que sobrevivan a esta catástrofe probablemente se desviarán de sus órbitas y vagarán libremente por la galaxia. No olvidemos los planetas exteriores, como Júpiter y Saturno. Estos gigantes generan su propio calor interno, lo que los mantiene acogedores y atrae a muchas lunas. Pero la explosión del Sol robaría su calor, convirtiéndolos en lugares increíblemente fríos. Y ahora que hemos discutido cuán catastrófico sería todo esto para nuestro sistema solar, vamos a hacer la pregunta lógica. ¿Podría la humanidad sobrevivir? La respuesta corta es no, no lo lograríamos. Todo sería aniquilado, excepto tal vez algunas bacterias astutas que se esconden en las sombras. Pero en un escenario más esperanzador en el que el Sol nos diera una advertencia sobre sus planes, podríamos tener una oportunidad de luchar. Si lo supiéramos con anticipación y tuviéramos tiempo para prepararnos, podríamos poner en marcha nuestros planes de supervivencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dado que la propia Tierra no sobreviviría al berrinche del Sol, tendríamos que mudarnos a algún lugar. ¿Recuerdas que mencionamos que no todos los planetas serían completamente destruidos? Bueno, tristemente, los más cercanos al Sol, Mercurio, Venus y la Tierra desaparecerían. Entonces, la opción más fácil sería mudarnos a algún otro sistema solar con su propio planeta similar a la Tierra. ¿Pero qué pasaría si la Tierra de alguna forma lograra sobrevivir a esta catástrofe? No pensemos en cómo sucedería y simplemente discutamos las consecuencias. Por empezar, nuestro clima se volvería loco. Durante los primeros momentos de la explosión del Sol, la radiación y las partículas elevarían la temperatura de manera significativa, creando una ola de calor interminable. Sería un efecto invernadero importante. Los océanos se evaporarían, formando nubes espesas y esponjosas que atraparían el calor y se negarían a dejarlo escapar al espacio. Y después de eso, sin el cálido abrazo del Sol, la Tierra se convertiría rápidamente en un gran congelador. Entonces, tendríamos que pensar una solución para la supervivencia. Una idea sería buscar refugio bajo Tierra, donde no nos afectaría tanto la radiación y los cambios repentinos de temperatura. A medida que excavas más profundo, la temperatura aumenta. Entonces, con las herramientas y los recursos adecuados, la humanidad podría trincherarse en búnkeres fortificados y sobrevivirían un par de años sin los rayos del Sol. ¿Por qué solo un par de años? Bueno, ¿recuerdas que dijimos que el Sol es el centro de gravedad de nuestro sistema solar? Sin él, la Tierra estaría a la deriva en busca de un nuevo centro de gravedad. Imagina nuestro planeta, a nuestro fiel satélite, la Luna, y a todos los otros planetas flotando en libertad en el espacio. Afortunadamente, nuestro confiable Sol sigue ahí, manteniéndonos abrigados y brillando para muchas más aventuras cósmicas por venir. Por lo tanto, estamos a salvo durante algunos miles de millones de años. Pero siempre es divertido imaginar escenarios imposibles. Así que mantente conectado para ver más videos de posibilidades locas. ¡Estás observando el mejor retrato completo del Sol hasta ahora! Afortunadamente, nuestra estrella madre de 4.500 millones de años no utilizó ningún maquillaje para ajustar su tono de piel antes de esta sesión de fotos. Y ahora podemos estudiar su superficie con gran detalle. Esta imagen icónica fue tomada en marzo del 2022. La NASA quería comprender mejor el comportamiento solar y su impacto en la vida en la Tierra. Y por supuesto, en el futuro de nuestras tecnologías espaciales. Para hacerlo, lanzaron la misión del Satélite Observatorio Dinámico Solar, o SDO, en febrero del 2010. Esta legendaria sesión de fotos ocurrió 12 años después, cuando el SDO estaba a medio camino entre la Tierra y el Sol. Los científicos tuvieron que ensamblar 25 imágenes individuales como si fuera un rompecabezas. Así que la imagen final contiene 83 millones de pixeles. ¡Sí! Esta resolución es unas 10 veces mejor que la de tu sofisticado televisor 4K. Mira este increíble patrón similar a una galleta. Normalmente, la brillante superficie del Sol lo opaca cuando observamos la estrella desde la Tierra. Afortunadamente, la NASA exploró la luz más allá del rango visible, lo que les permitió descubrir algunos detalles invisibles del rostro del Sol. Cuando ajustas tu selfie con filtros y efectos, puedes terminar con retratos completamente diferentes, resaltando distintas partes de tu rostro, incluso aquellas que ni siquiera sabías que existían. El mismo principio funciona aquí. Todas estas bolas de plasma son la misma foto del Sol captada en diferentes longitudes de onda electromagnéticas. Los puntos y patrones revelados pueden ayudarnos a entender un poco mejor los sucesos que ocurren dentro de la piel del Sol. A la velocidad de la luz se supone que significa súper rápido. Pero este rayo dorado que acaricia tu mejilla al amanecer ha recorrido un largo camino, y es increíblemente antiguo en términos humanos. Los fotones generados por el núcleo del Sol tardan entre 10.000 y 170.000 años en viajar a través de la atmósfera de la estrella. Y luego, unos 8 minutos más para llegar a la Tierra. Así que, ¡exploremos qué les lleva tanto tiempo! Nuestro recorrido comienza con la capa superior de la atmósfera del Sol. ¿Recuerdas a las deidades solares en películas y obras de teatro? A menudo portan lujosas coronas con rayos dorados. Bueno, el verdadero Sol también viste una elegante corona, que es la capa externa de su atmósfera. Pero, por supuesto, su tamaño y su esplendor no se pueden comparar con esas coronas de plástico para disfraces. Y su forma no es tan estable. La corona es un caparazón de gas que envuelve a nuestra estrella madre. Y su tamaño y su forma fluctúan constantemente bajo la influencia del campo magnético del Sol. Puedes ver esta corona a simple vista desde la Tierra durante los eclipses solares totales. Se ve como una hermosa e intensa radiación alrededor del disco solar, que a su vez está completamente bloqueado por la Luna. La corona se extiende 8 millones de kilómetros por encima de la superficie del Sol. Mientras que nuestro planeta azul tiene un diámetro de solo unos 13.000 kilómetros. Así que un rayo hipotético de la corona equivaldría a una fila de unos 625.000 planetas del tamaño de la Tierra. De repente, todos mis problemas empezaron a parecerme insignificantes. Aquí tienes otro dato curioso. La corona del Sol de alguna manera rompe las leyes de la física que conocemos, porque está más caliente de lo que debería estar. Su temperatura supera el millón de grados centígrados, mientras que la superficie del Sol solo tiene unos 5.000 grados. Aunque la palabra solo no encaja aquí, porque aún es extremadamente caliente en términos humanos. Por lo general, la temperatura tiende a disminuir a medida que te alejas de una fuente de calor, pero este no es el caso con el Sol. Los científicos espaciales todavía se rascan la cabeza tratando de investigar este misterio. Afortunadamente, la reciente sesión de fotos nos permite explorar qué sucede dentro de esta gran estrella caliente sin riesgo de que perdamos nuestra visión. Aquí tienes, por ejemplo, estos hermosos puntos brillantes. Representan erupciones solares que ocurren bajo la capa de la corona. Las erupciones solares son explosiones poderosas que ocurren cuando los campos magnéticos chocan entre sí. Cuando esto sucede, cambian de forma y se reorganizan rápidamente. Estos campos surgen del plasma, que es muy turbulento en sí mismo, por lo que estos sucesos no son una sorpresa para el clima local. ¿Quién hubiera pensado que el Sol tendría manchas oscuras en su piel, al igual que las personas? Estas zonas más oscuras se conocen como agujeros coronales. Los terrícolas pueden experimentar su impacto cuando observan las hermosas luces de la aurora en las regiones polares. Los agujeros coronales se ven más oscuros porque el plasma en estos lugares es más frío, menos denso y está magnéticamente abierto. Estas condiciones permiten que los vientos solares escapen hacia todo el sistema solar en lugar de quedarse en la superficie del Sol. Y cuando chocan con la magnetósfera de la Tierra, emergen las auroras para fascinar a nuestros ojos. Menos mal que nuestro campo magnético enfría los vientos solares. Nadie quiere que se le derritan los ojos, ¿cierto? Ahora, si buscáramos una analogía para los pelos del Sol, el mejor candidato serían las prominencias solares. Estos grandes lazos de plasma brillantes surgen de la superficie del Sol y se extienden miles de kilómetros hacia el espacio. Su vida útil varía desde días hasta varios meses. Es uno de los fenómenos más comunes en esta región. Aunque la primera descripción detallada de la prominencia solar data del siglo XIV, los científicos modernos aún investigan cómo y por qué se forman. Adentrándonos aún más, nos enfrentamos a la región de transición. Esta capa tiene un espesor de alrededor de 100 kilómetros. Y el clima aquí es inimaginable. Las temperaturas pueden llegar hasta los 500.000 grados centígrados. La capa de transición se encuentra entre la corona y la última región de la atmósfera del Sol, llamada cromósfera. Hablando de eso, bienvenidos a nuestra próxima parada. La región de la cromósfera es famosa por un misterio científico llamado espícula. Estos espectaculares chorros de plasma parecidos a hierbas se disparan hacia arriba desde la superficie del Sol y alcanzan velocidades de unos 360 kilómetros por segundo. Como si estuvieran saltando en un trampolín desde la superficie del Sol, cada espícula dura unos minutos en el espacio exterior antes de caer de nuevo en la atmósfera solar. Los científicos tenían un desafío al tratar de explicar cómo las partículas cargadas magnéticamente podían lograr escapar de la enorme gravedad del Sol estando tan cerca de él. La respuesta posible surgió en 2017. Un grupo de científicos descubrió que las partículas neutrales proporcionaban a las partículas cargadas magnéticamente una flotabilidad extra para escapar de la gravedad solar por un tiempo. Es más razonable que la teoría de que sucede gracias al polvo de hadas, sin dudas. Ahora, vayamos 1.500 kilómetros hacia adentro a través de la cromósfera para finalmente llegar a la superficie solar, la fotósfera. Tiene alrededor de 400 kilómetros de espesor. Pero a diferencia de la Tierra, la superficie del Sol no es sólida ni estable en absoluto. Las temperaturas aquí son increíblemente altas para que cualquier material pueda existir. Por otro lado, los científicos a menudo llaman al plasma el cuarto estado de la materia. ¿Y por qué no? Está compuesto por átomos ionizados y electrones libres, por lo que en cierto modo tiene bastante sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? Tal vez un día nos encontremos con una civilización de personas plasmoides. Pero creo que sería mejor que nos evitemos sus cálidos abrazos de bienvenida. De todos modos, la fotósfera es nuestra última parada, porque la humanidad no tiene la tecnología para explorar el Sol más profundamente. Así que, si quieres aprender más, tendrás que inventar tu propia nave espacial. Pero el tiempo se agota. Solo tienes unos 7 a 8 mil millones de años. Después de eso, nuestro Sol se desvanecerá, según las estimaciones de los científicos. Tienes un competidor serio, sin embargo. La sonda solar Parker de la NASA es la actual campeona en inmersión profunda en el Sol. Esta nave espacial logró viajar más de 7 millones de kilómetros desde la superficie del Sol hacia su núcleo el 27 de septiembre de 2023. Y luego, repitió su propio récord una vez más en diciembre del mismo año. Entonces, ¿por qué no se derritió? Podrías preguntar. La sonda ha sido diseñada para resistir condiciones de intensidad y fluctuaciones de temperatura extremas. Está equipada con un escudo térmico especial y un sistema autónomo que protege la misión de las potentes radiaciones solares. La NASA tiene planes aún más ambiciosos. En diciembre de 2024, Parker realizará su acercamiento mayor al Sol. Viajará más rápido que cualquier objeto hecho por el hombre hasta el momento, a una velocidad de 700.000 kilómetros por hora. La sonda estará a solo 6 millones de kilómetros de la ardiente y brillante superficie del Sol. ¡Es como aterrizar en una estrella! Los astrónomos ya han comparado este próximo hito épico con el alunizaje. Estoy pensando que podría ser más seguro si aterrizáramos de noche. Sí, tienes razón. Es un chiste demasiado viejo. Nubes de fuego y humo vuelan hacia arriba y el cohete se lanza. El Delta IV Heavy es uno de los cohetes más poderosos que se hayan fabricado jamás. Tres enormes motores que mantonen heladas de combustible, lo que ayuda a la nave espacial a ganar altura. Los dos propulsores laterales se despegan dejando el núcleo del propulsor para seguir ascendiendo. Cuando está en órbita, el cohete libera su carga útil. Esta es la sonda solar Parker, la última nave espacial en tocar el Sol. Y seguiremos su recorrido paso a paso. La sonda se lanzó el 12 de agosto de 2018 y comenzó su viaje hacia nuestra estrella. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es 390 veces la distancia Tierra-Luna y 36.000 veces el ancho de los Estados Unidos de costa a costa. Las partículas de luz que emite el Sol necesitan 8 minutos para recorrer esta distancia. Para nuestros cohetes convencionales, ese viaje tomaría más de 200 días. Pero la Parker Solar Probe lo cubrió más rápido usando maniobras gravitacionales. En su camino de la Tierra al Sol, la sonda dio vueltas alrededor de nuestro vecino, Venus. Todo lo que tenía que hacer era entrar en el campo gravitatorio del planeta y dejar que lo atrajera. En este punto, nuestra sonda espacial recibió un impulso adicional y así no necesitaba desperdiciar combustible. Después de hacer una órbita, los motores de la sonda espacial cambiaron la trayectoria y la sonda abandonó la órbita de Venus. Obtuvo suficiente aceleración para viajar al Sol. Y el 5 de noviembre de 2018 hizo su primer acercamiento al Sol. Antes de tocar su superficie, la nave espacial tuvo que entrar primero en la órbita de la estrella. Para lograr esto, hizo aún más maniobras gravitatorias. Solo después de eso, comenzó a dar vueltas alrededor del Sol, el objeto más pesado del sistema solar y con la gravedad más poderosa. Eso le dio a la sonda una cantidad increíble de aceleración con cada sobrevuelo. La sonda solar Parker se movía constantemente entre dos puntos, el perihelio y el afelio. Mira, aquí está el Sol y aquí está la órbita de la sonda en forma de elipse. El punto más cercano al Sol es el perihelio. El Sol estaba tirando de la sonda a una velocidad increíble. En este punto, la sonda comenzó a alejarse de la estrella. Todavía tenía mucha velocidad y energía, pero estaba luchando contra la fuerza gravitatoria de la estrella. Entonces, poco a poco, se ralentizó. El punto donde la sonda pierde toda su aceleración se llama afelio. La fuerza gravitatoria de la estrella vence y la sonda comienza a moverse hacia el Sol, ganando velocidad nuevamente. La sonda hizo varios círculos siguiendo una órbita estable, pero luego su órbita se cruzó nuevamente con la de Venus. Otra maniobra gravitatoria, y después de eso, la trayectoria de la sonda cambió ligeramente y ganó velocidad. El punto del perihelio de su órbita estaba ahora más cerca del Sol. La sonda hizo varios círculos más siguiendo esta nueva órbita. Luego, nuevamente, se acercó a Venus, otro acercamiento al Sol. Cada encuentro con Venus corrigió la trayectoria de la sonda y redujo gradualmente su distancia a nuestra estrella. En abril de 2021, finalmente se acercó tanto al Sol que tocó su corona. Aunque la distancia real entre la sonda y el Sol era de 8,5 millones de kilómetros, eso contaba como un toque. Miremos la estructura de nuestra estrella cortándola por la mitad. Este es el núcleo del Sol. Es aproximadamente una cuarta parte de su ancho. Este núcleo es 150 veces más denso que el agua. Debido a la intensa presión y a la alta temperatura, allí ocurren reacciones nucleares. El hidrógeno se convierte en helio, emitiendo una increíble cantidad de calor y radiación. La siguiente capa es la zona de radiación. Aquí es donde el calor se transfiere desde el núcleo a las siguientes capas. Pero los fotones aquí no se mueven hacia el exterior. Pueden ser dirigidos a cualquier lugar y reirradiados muchas veces. Los científicos creen que el tiempo medio que tarda un fotón de luz en viajar desde el núcleo hasta la siguiente capa del Sol es de unos a 10.000 a 170.000 años. Luego está la zona de convección. Esto es lo que se considera que es la superficie del Sol. Pero no es una superficie sólida. Es un océano de plasma caliente. Parece un panal de abejas. Eso es porque el plasma calentado se eleva desde las capas inferiores, creando algo así como mini géiseres. Y mientras todavía está caliente en medio de esos géiseres, sus bordes se enfrían, creando un patrón sorprendente en la superficie del Sol. Las siguientes capas son la atmósfera del Sol. Primero la fotósfera. Esta es la capa que emite luz. Y eso es exactamente lo que ves cuando miras al Sol. Pero cuidado, no hagas eso. Necesitas equipo especial para mirar nuestra estrella. La fotósfera tiene un espesor de hasta 400 kilómetros. Eso es como la altura a la que se mueve la Estación Espacial Internacional sobre la Tierra. Luego la cromósfera o esfera de color. Esta capa de la atmósfera del Sol le da a la estrella su tono rojizo. Aquí aparecen eyecciones solares. Esas son poderosas emisiones de materia que salen de la superficie del Sol. Su velocidad puede alcanzar los 700 kilómetros por segundo. En algún momento quedan atrapadas por el campo magnético de la estrella y retroceden. Y luego está la corona, la envoltura gaseosa del Sol. Las eyecciones más poderosas tienen lugar allí. Puedes ver la corona durante los eclipses, cuando la luna cubre el disco solar. Entonces puedes notar algún tipo de brillo alrededor de la estrella. Esta es la corona. Se extiende por millones de kilómetros alrededor del Sol. Y la sonda solar Parker tocó precisamente esa área. Ahí es donde el material solar y la radiación todavía están ligados a la gravedad de la estrella y no salen volando al espacio. Y todo lo que está más allá de esa área es el viento solar. Es el material y la radiación que logran escapar de la gravedad del Sol y salir al espacio. La sonda sorprendió a los astrónomos al proporcionar más información sobre este límite. Resulta que no es una pared circular perfecta como solíamos pensar. El límite está roto y desigual. Se parece más a una cadena montañosa. Estas regiones irregulares tienen esa forma debido al flujo desigual de plasma desde la superficie del Sol. Cuanto más grande y poderoso es el flujo, más lejos está el límite de la superficie de la estrella. Pero los científicos aún no saben qué causa exactamente esta diferencia. Después de realizar el sobrevuelo alrededor del Sol, la sonda continuó su viaje y comenzó a alejarse de la estrella nuevamente. Los investigadores esperan otros cuatro acercamientos en 2022. Y en agosto de 2023, la sonda realizará un sobrevuelo alrededor de Venus, ganará más velocidad y se acercará al Sol a una distancia cercana récord. El próximo sobrevuelo de Venus ocurrirá en 2024. Y con suerte, la sonda solar Parker podrá soportar las altas temperaturas y la radiación tan cerca del Sol. Afortunadamente, los científicos se han ocupado de eso. La sonda tiene un escudo solar. Está unido al lado de la sonda que mirará hacia la estrella. Tiene aproximadamente el tamaño de la ventana de una casa y cerca de 11 centímetros de grosor. Está hecho de un material especial que puede soportar una temperatura de unos 1370 grados Celsius. Eso es casi seis veces más la temperatura de un horno de cocina normal. El cuerpo de la sonda está hecho de un material blanco que refleja la luz del Sol. Todo el equipo científico está colocado justo en el centro de la sonda de ese escudo. Si los rayos del Sol inciden a corta distancia sobre el cuerpo desprotegido de la sonda, todo el equipo quedará fuera de servicio en apenas unas décimas de segundo. La sonda está equipada con un instrumento de investigación de campos electromagnéticos. Este es un sistema para medir campos eléctricos y magnéticos, ondas de radio, temperatura y densidad de plasma. El generador de imágenes de campo amplio de la sonda, o WHISPER, es un telescopio óptico, el que tomó esas impresionantes imágenes del plasma en movimiento en la corona del Sol. Estas serpentinas son lo que ves durante los eclipses solares. La investigación SolarWind Electrons Alphas and Protons mide protones, electrones e iones de helio. Ayuda a los científicos a estudiar los vientos solares, que a menudo dañan nuestra tecnología. Las erupciones inesperadas en la superficie del Sol provocan fuertes vientos solares. Pueden quemar chips en satélites que orbitan la Tierra. Dado que tenemos la EEI, donde la gente trabaja todo el tiempo, necesitamos saber más sobre los vientos solares y cómo protegernos de ellos. Mientras la sonda continúa su investigación, ya ha establecido varios récords mundiales. Es el objeto hecho por humanos más cercano al Sol. También es el poseedor del récord de velocidad. Durante su acercamiento final al Sol, la sonda alcanzó una velocidad de 162 kilómetros por segundo. Eso significa que podría cubrir la distancia de Nueva York a Los Ángeles en solo 24 segundos. Y un viaje alrededor de la Tierra tomaría unos 4 minutos. Un viaje a la Luna en una nave espacial de este tipo solo tomaría 40 minutos. En 2025, la sonda se acercará más que nunca al Sol, alcanzando una velocidad de aproximadamente 690 mil kilómetros por hora. Pero incluso esta velocidad es solo el 0,064% de la velocidad de la luz. En nuestro Sol caben más de un millón de tierras. Nuevas investigaciones demuestran que entre el 20 y el 35% de los Soles se comen a sus propios planetas. Y una cuarta parte de los sistemas planetarios que orbitan alrededor de estrellas como la nuestra tuvieron un pasado caótico. Lo que da la vida, también puede quitarla. Todos los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol. Y todos lo hacen de una manera un tanto consistente. Lo más probable es que hayan permanecido así desde que aparecieron. Pero no todos. Esta existencia caótica significa que un sistema solar tenía un montón de planetas en la camada hasta que el Sol anfitrión decidió fundirlos. El nuestro está perfectamente distribuido para que la gravedad de ningún planeta interfiera con la de los demás. La fuerza gravitatoria de Júpiter es mucho más fuerte que la de la Tierra. Lo que significa que si nuestro planeta se acerca a Júpiter, seríamos una luna más para él. El planeta es tan grande que si la Tierra tuviera la superficie de una uva, Júpiter sería del tamaño de una pelota de baloncesto comparado con ella. Incluso con la mejor tecnología del mundo, es difícil saber si las estrellas, de hecho, se comen a sus planetas. La mejor manera de estudiarlo es observar sistemas binarios. Esa es solo una forma científica de decir un sistema con dos estrellas que orbitan entre sí. Normalmente, ambas se formaron al mismo tiempo a partir de los mismos gases y en las mismas condiciones. Esto significa que deberían contener los mismos elementos más o menos. Cuando abrimos los ojos por la mañana, nos da la luz solar que ha viajado durante millones de kilómetros. Cuanto más nos acercamos a ella, más caliente está. Pero los rayos que viajan desde el Sol también contienen ciertos elementos químicos que los hacen únicos. Los que se asocian al Sol son materiales ligeros como el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el helio. También puedes encontrar otros elementos, pero estos son los principales. Estudiando estos elementos, se puede conocer la historia de un sistema solar con suficiente detalle como para determinar si fue caótico o tranquilo. Los científicos estudiaron 107 sistemas binarios compuestos por soles como el nuestro, analizando la luz. Como cada uno contiene dos estrellas, los compararon y contrastaron para ver las diferencias. Observaron que las estrellas con una fina capa exterior tenían elementos diferentes al de su compañera. Todos los soles contienen elementos ligeros, pero hay algunos que poseen elementos rocosos como hierro, silicio y titanio cerca del Sol. Estos elementos se asocian a terrenos ásperos que se encontrarían en la superficie, pero están ahí flotando en el medio del espacio. La capa exterior más fina es especialmente rica en hierro en comparación con las otras. Muchas estrellas son gemelas al nacer. Incluso la mayoría de las de la Vía Láctea tienen un compañero en un sistema binario. Esto significa que nuestro Sol es bastante único por no tener un compañero. Pero hay algunas teorías por ahí que sugieren que éste pudo haber perdido a su gemelo en el pasado. Está a unos 184 años luz de distancia y se llama HD 186302. Esta podría ser nuestra estrella de la suerte. Una guardería estelar es donde nacen miles de estrellas. Están formadas por gas y polvo que gradualmente colapsan bajo su propio peso. Nuestro Sol puede haber comenzado de esta manera hace 4.600 millones de años. Y cuando son lo suficientemente maduras salen a la luz, normalmente con su compañero de viaje. En realidad los científicos afirman que hasta el 85% de todas las estrellas podrían estar en parejas binarias o tener más compañeros. Pero más del 50% son parejas binarias. El único problema es que no podemos verlo realmente, ya que se desvió de su órbita original hace una eternidad. Pero se pueden encontrar rastros de él en la nube de Oort. Se trata de un vasto acúmulo de espacio formado por cometas, rocas espaciales y hielo en los bordes exteriores del alcance de nuestro Sol. Flotan bastante, ya que están lejos de la gravedad de este, y pueden salir fácilmente de su órbita hacia el espacio abierto. Volar a través del cosmos no es diferente de hacerlo a través de cualquier vacío aleatorio del espacio. La razón por la que algunos de estos elementos ligeros en el espacio contienen elementos rocosos que encontrarías en la superficie de un planeta es porque el Sol los sacó de su órbita y los devoró al acercarse. También ocurre cuando una estrella se hace demasiado grande en su lugar y empieza a comerse todo lo que le rodea. Según los científicos, si una estrella se come un planeta, puede hacer que éste se vuelva caótico y gire tan rápido que acabe destruyéndose. Pero no te preocupes, hay muy pocas probabilidades de que el Sol devore el planeta en un futuro próximo. Las estrellas se forman cuando una enorme nube de hidrógeno y helio crece hasta colapsar por su propio peso. La presión aumenta y alcanza niveles de calor extremos que ni siquiera podemos medir. Finalmente los átomos de hidrógeno pierden sus electrones, lo que hace que éste se fusione y libere energía, contrarrestando el colapso gravitatorio. Pero cuando la fuerza gravitatoria supera la fusión del hidrógeno, la estrella comienza a expandirse y se convierte en una gigante roja. Y entonces, después de unos mil millones de años, este elemento del núcleo externo desaparecerá, dejando mucho helio por ahí que se fusionará con el resto de los elementos del entorno. Y una vez que todo el helio desaparezca, la gravedad encogerá a la gigante roja hasta convertirla en una enana blanca. Y cuando desaparezca por completo, los restos de la estrella liberarán toneladas de gas y polvo al espacio. Los científicos afirman que a nuestro Sol le quedan entre 7.000 y 8.000 millones de años antes de llegar a esa fase. Pero incluso si eso se hace realidad, no ocurriría de la noche a la mañana. Algo así tarda millones de años en producirse. Pero, ¿y si el Sol decidiera devorarnos de la noche a la mañana mientras hablamos? El planeta empezaría a sentirse caliente en segundos. Cada pequeño cambio de grado puede provocar algunos acontecimientos catastróficos. Los casquetes polares pueden derretirse en cuestión de segundos e inundar las tierras costeras. Incluso pequeñas islas en zonas remotas del mundo quedarían sumergidas. Y a medida que aumente el calor, todas las zonas nevadas se derretirían al instante y se convertirían en climas desérticos. Algunos lugares arderán y sus objetos cotidianos se derretirán en el acto. El interior de la Tierra también se calentará, permitiendo que se produzcan erupciones volcánicas en todo el mundo. La Antártida se derretirá por el calor, así como los volcanes en erupción en su interior. Y en cuestión de minutos, todo el planeta se convertirá en fuego y cenizas, antes de explotar en pequeños trozos que flotarán en el espacio, llegando a zonas de las que nunca hemos oído hablar. Pero no te preocupes, algo así no ocurrirá realmente. En el caso de que el Sol interrumpiera nuestra rotación, los resultados serían diferentes. Además, se calentaría porque el campo magnético que nos rodea nos protege de la radiación del Sol. Y una vez dejados fuera de lugar, el campo magnético se daña y el calor extremo del Sol nos servirá. La fuerza gravitatoria será inestable, así que la física de nuestra vida cotidiana será caótica. Tendremos que esperar 5.000 millones de años desde ahora hasta el momento en que el Sol se convierta en una gigante roja. Crecerá en tamaño y acabará devorando a Mercurio y Venus. Lo más probable es que la Tierra también esté en el menú. Si nuestro planeta se acercara a solo 1.500.000 kilómetros al Sol, sería inhabitable. Puede parecer mucho, pero es solo cuatro veces la distancia entre la Luna y la Tierra. Detectar la composición química de los rayos solares en sistemas estelares más lejanos podría ayudar a los científicos a encontrar otros planetas similares a la Tierra. Como la atmósfera que rodea estas estrellas devoradoras de planetas cambia la composición química, podemos detectar qué sistemas solares de allá afuera han tenido un pasado tranquilo. Lo principal que tenemos que observar es si los planetas tienen un ciclo orbital saludable. Si no hay nada más que se interponga, podemos suponer que el planeta podría seguir los mismos pasos que la Tierra para que los humanos estén aquí. Pero este proceso tardará años, ya que hay millones de estrellas cercanas similares a nuestro Sol. Las probabilidades de encontrar un planeta similar al nuestro son casi imposibles a este ritmo. Pero si es así, entonces podría haber vida en esos planetas. No habrá forma de saber si se trata de vida inteligente, pero podrían haber tenido el mismo destino evolutivo que nosotros. Arcturus, una enorme estrella roja, está estallando de adentro hacia afuera. El mar rojo de plasma en su superficie se enfurece y late. Esta estrella quema todo lo que se le acerca y ahora, flop, Arcturus se ha ido. Pero en el mismo momento reaparece en el centro de nuestro sistema solar, reemplazando al Sol. Lo que vemos en el cielo ya no es un pequeño punto amarillo, sino una bola roja gigante. Es 25 veces más ancha y un 30% más pesada que el Sol. Aunque Arcturus es un poco más genial, es una verdadera pesadilla para la Tierra. La distancia de nuestro planeta a la estrella es ahora 25 veces menor. Toda el agua de los océanos y ríos comienza a evaporarse. Lo que solían ser selvas tropicales se están convirtiendo rápidamente en un desierto sin vida. Pero los atardeceres y los amaneceres ahora se ven increíbles. Imagínate en el techo del Empire State Building contemplando el amanecer. Primero ves la luz sobre el horizonte. Casi te ciega porque Arcturus es 110 veces más brillante que el Sol. Luego la estrella asciende gradualmente sobre la superficie. El punto grueso en el horizonte se ensancha cada vez más. Continúa creciendo hasta que la estrella roja es todo lo que puedes ver. Arcturus está ahora tan cerca que incluso puedes ver tormentas de plasma caliente en su superficie. Hay explosiones periódicas y eyecciones de masa. Se expulsan enormes cantidades de materia de la superficie de la estrella a velocidades de hasta 2.000 kilómetros por segundo. La materia toma la forma de un bucle unido a la estrella en ambos extremos. Y tienes que usar un traje espacial súper avanzado para poder observar un amanecer así. La vida en la Tierra dejó de existir hace mucho tiempo en estas condiciones. Y empeorará con el tiempo porque cada 8 días aumenta el brillo de Arcturus. Y pronto nuestro planeta se parecerá más a Venus. Está tan cerca del Sol que la alta temperatura hace imposible la vida ahí. De acuerdo, deja que nuestro planeta se enfríe un poco y coloca a Próxima Centauri en el centro de nuestro sistema solar. No es una gigante roja, sino una enana roja. Esta estrella es casi 7 veces más pequeña que el Sol y casi 9 veces más ligera. Ahora nuestros océanos y ríos no se están evaporando, sino que se están congelando. Los bosques y selvas están cubiertos de nieve. En aproximadamente una semana no habrá un solo lugar en la Tierra donde la temperatura esté por encima del punto de congelación. Incluso las plantas que están acostumbradas al frío dejarán de existir. Se alimentan principalmente de la energía del Sol. Ahora comienzan a morir de hambre. Pero todavía habrá agua en las profundidades de la capa de hielo. Se ha calentado por el núcleo caliente de nuestro planeta. Los microorganismos podrán sobrevivir. También es mucho más oscuro todo en la Tierra. Es como un crepúsculo eterno. ¡Ah! Y apenas podemos ver la Luna. El caso es que no produce su propia luz, sino que la refleja del Sol brillante. Con Próxima Centauri en su lugar, la Luna perderá su brillo. Pero un problema aún mayor sería nuestra órbita. El Sol tiene cierta fuerza gravitacional y nos mantiene en la dulce zona habitable, donde no tenemos demasiado calor ni demasiado frío. La gravedad de Próxima Centauri es mucho más débil y la Tierra se aleja lentamente de la estrella. Ahora corremos el riesgo de encontrarnos con asteroides que vuelan por el espacio o incluso de otros planetas. Pero el peor de los casos es si Próxima Centauri simplemente no puede sostener nuestro planeta y volamos hacia el espacio oscuro. Entonces puedes olvidarte de cualquier forma de vida aquí. Ahora pongamos a Sirius en el centro de nuestro sistema solar. Es la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno. Es solo un 70% más grande que el Sol, pero casi el doble de caliente. Así que su resplandor no solo es brillante, también quema todo. Y su luz no es amarilla, sino entre azul y blanca. No podrías salir a la calle sin gafas de sol o lentes Sirius. Aún así, no querrás caminar por las calles donde el asfalto está hirviendo de todos modos. Literalmente podrías freír huevos en la acera. Por supuesto, en este momento toda la vida en la Tierra ha desaparecido hace mucho tiempo. Pero no es solo por la temperatura. Sirius emite enormes cantidades de radiación. Nuestra atmósfera sirve de escudo contra el Sol, pero en el caso de Sirius, ese escudo no sería suficiente. Ahora, ¿por qué no adaptamos un enfoque más extraño y nos convertimos en un sistema de doble estrella? Son dos estrellas que giran alrededor de un centro común. Y ahí está nuestra Tierra, sana y salva. Se trata del tamaño y brillo de las estrellas. Estas dos no son demasiado grandes y emiten tanta luz como nuestro Sol. Todo lo que nos importa es que nuestro planeta se encuentra en la zona segura del sistema de doble estrella. Al amanecer, primero ves aparecer una estrella desde debajo del horizonte y luego, un par de minutos después, la otra. El único problema es que esta belleza pronto puede explotar con una fuerza enorme. En los sistemas binarios, una estrella siempre es más pesada que su compañera. Tarde o temprano, comienza a tomar la materia de la estrella más pequeña. Poco a poco, la estrella más grande se come a su vecina. Entonces, la hermana mayor puede alcanzar una masa crítica y explotar. Esta explosión sería tan fuerte como una supernova. Destruiría todo nuestro sistema solar. La luz de esta explosión sería visible a cientos de años luz de distancia. Después de eso, habría una enorme nebulosa en el lugar de nuestro sistema solar. Solo polvo de estrellas y partículas que quedan de nuestro mundo. Yendo al reino de la locura ahora, un agujero negro. Sí, ahora hay uno en el centro de nuestro sistema solar. Sabemos que los agujeros negros son objetos misteriosos y aterradores que atraen todo lo que encuentran a su paso. Pero incluso alrededor de un agujero negro hay una zona habitable. Solo tienes que estar lo suficiente lejos para que no te arrastre hacia su abismo negro. Mercurio y Venus estarán demasiado cerca del agujero negro. Así que lo más probable es que sean destrozados y luego se dirijan al horizonte de eventos. Esta es la última parada antes de llegar a la singularidad. El corazón del agujero negro. Solo hay dos problemas. La luz y el tiempo. Un agujero negro atrae la luz en lugar de emitirla. Entonces la Tierra se oscurecerá y se enfriará rápidamente. Y el tiempo pasa más lento alrededor de objetos pesados. Cerca de un agujero negro, un segundo puede ser igual a semanas o incluso meses en el espacio exterior. No sentiremos esta diferencia, pero todo el universo que nos rodea se desarrollará más rápido en relación con nosotros. Cualquier objeto puede convertirse en un agujero negro si se comprime a un cierto tamaño. Por ejemplo, el Sol puede convertirse en uno si se reduce a un ancho de 6 kilómetros. E incluso la Tierra, si la aprietas a un ancho de 1,8 centímetros, se convertiría en un agujero negro. Oh, ahora hay una pequeña roca acechando en el centro de nuestro sistema solar. Es una estrella de neutrones. Tiene aproximadamente 30 kilómetros de ancha. Algunos meteoritos son mucho más grandes que eso, pero tiene una masa comparable a la del Sol. Entonces su fuerza gravitacional es aproximadamente la misma. Y la órbita de nuestro planeta está intacta. Pero el problema es que las estrellas de neutrones casi no emiten luz visible. Así que ahora hay una noche permanente en la Tierra. Aún así hace mucho calor aquí. Cuando nace una estrella de neutrones puede ser varias veces más caliente que el Sol al principio, pero se enfría rápidamente a la temperatura a la que estamos acostumbrados. Entonces existe la posibilidad de que toda la vida en la Tierra aún no se haya quemado. Otro problema es que estas pequeñas giran rápidamente y pueden convertirse en púlsares. Es como un foco poderoso en dos lados de una estrella giratoria. Las estrellas de neutrones también expulsan radiación a velocidades tremendas. Estos rayos harán que nuestro planeta sea literalmente estéril. Ninguna forma de vida podría existir en estas condiciones. Y ahora es el momento de la estrella más grande jamás conocida, Stephen Sun 2-18. Esta gigante roja es 2150 veces más grande que el Sol. Y si la colocamos en el centro de nuestro sistema solar, su borde estará en la órbita de Saturno. Así que Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter ya fueron tragados por la enorme estrella. Saturno, Urano y Neptuno se asan como castañas al fuego y pronto se evaporarán. De hecho, esto también le podría pasar a nuestro Sol. Cuanto más envejece, más rojo y más grande se vuelve. Eventualmente se quedará sin su combustible, el hidrógeno, y comenzará a quemar elementos más pesados en su núcleo. Esto hará que se expanda. Luego veremos atardeceres y amaneceres más hermosos, pero la temperatura se elevará demasiado. En teoría, el Sol se volverá tan grande que se tragará a la Tierra y luego explotará en una supernova sin dejar nada de todo nuestro sistema solar atrás. ¡Brillante! Volamos más allá de los planetas de nuestro sistema solar. Pasamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Luego nos movemos a través del espacio oscuro, más allá del borde de nuestro mundo. Llegamos a nuestro destino. Es la nube de Oort. Es una región hipotética alrededor del sistema solar que contiene toneladas de asteroides y bloques de hielo. Es probable que sea donde nació el cometa más grande de la historia de la humanidad. Y ahora, se dirige hacia el Sol. Bernardinelli-Berstein fue descubierto por accidente durante el Observatorio de la Energía Oscura. Nuestros telescopios apuntaban al espacio distante. Su principal objetivo era aprender más sobre cómo se expandía el universo. Los astrónomos también querían hacer un mapa más detallado del universo observable. Los científicos analizaron más de 80.000 imágenes y encontraron un objeto en movimiento. Estaba muy cerca de nuestro planeta. Su tamaño era de unos impresionantes 100 kilómetros. Eso es aproximadamente el ancho del lago Michigan. Era un cometa ya activo con una cola larga. Por lo general, los cometas obtienen una cola cuando se acercan al Sol. El calor de la estrella calienta la superficie del cometa y los materiales ligeros, como el hielo, comienzan a evaporarse. Esto forma una nube de vapor y polvo que se extiende mucho más allá del cometa. Pero Bernardinelli-Berstein está demasiado lejos del Sol para empezar a calentarse. Esto significa que su superficie tiene una composición diferente. Podría ser monóxido de carbono sólido. Esto aumenta la luminosidad del cometa. Por eso se puede observar con telescopios en la Tierra. Ahora, podemos comparar a Bernardinelli-Berstein con el meteorito más grande que jamás haya caído sobre la Tierra. Hace unos 66 millones de años, nuestro planeta fue alcanzado por un meteorito de aproximadamente 10 kilómetros de ancho. En ese momento, la onda expansiva de la colisión dio la vuelta a la Tierra varias veces. Las olas del tsunami causadas por el impacto eran más altas que los rascacielos más grandes. Y la energía de la explosión prendió fuego a grandes áreas. Casi todas las criaturas vivientes, incluidos los dinosaurios y peces antiguos, dejaron de existir. El meteorito dejó un cráter tres veces del tamaño de Manhattan. El lugar donde cayó era rico en azufre. Esta sustancia se evaporó debido al calor anormal y se acumuló en nubes enormes. Esto provocó lluvias ácidas que cayeron sobre la Tierra durante varias semanas. Nuestro cometa recién descubierto es 10 veces más grande. Si estuviera volando hacia la Tierra, lo verías a simple vista mucho antes del impacto. Parecería una estrella en movimiento en el cielo nocturno. Unos días antes de que el cometa llegara a nuestro planeta, lo verías incluso durante el día. Y también podrías distinguir su larga cola. Cuando el cometa entrara en la atmósfera, produciría un sonido atronador tan fuerte que lo oirías al otro lado de la Tierra. En este punto, el cometa comenzaría a calentarse debido a la fricción con el aire. Innumerables piezas de escombros se desprenderían del cuerpo principal del meteorito y caerían sobre la Tierra. Tan pronto como Bernardinelli Verstin tocará la superficie del planeta, veríamos un destello tan brillante que eclipsaría al propio Sol. En una fracción de segundo, una cantidad colosal de energía se convertiría en calor. Esto crearía la explosión más poderosa en la historia de nuestro planeta. Literalmente arrancaría trozos de tierra y los lanzaría al aire. La onda expansiva incineraría todo dentro de unos cientos de kilómetros. Continuaría extendiéndose en diferentes direcciones, rompiendo y doblando árboles. En un momento dado, llegaría a las montañas cubiertas de nieve y provocaría enormes avalanchas que cubrirían muchos pueblos. La onda expansiva daría la vuelta al planeta rompiendo cristales en edificios de todos los continentes. Las olas de tsunami serían tan altas que cubrirían ciudades costeras enteras. El terremoto más poderoso de la historia rompería el suelo y crearía profundas grietas. Después del impacto, miles de millones de toneladas de polvo y cenizas se elevarían en el aire. Una nube negra gigante bloquearía por completo los rayos del Sol. La Tierra se hundiría en la oscuridad. Todos los escombros en el aire comenzarían a derretirse. Se convertirían en lava líquida y volverían a la superficie, causando aún más daño. La ceniza y el polvo en el aire cubrirían el Sol durante varios meses. Durante este tiempo, la temperatura en la Tierra bajaría varios grados. Incluso si estuvieran escondidos en refugios y búnkeres profundos, es poco probable que las personas, así como todos los demás organismos vivos del planeta, sobrevivieran a este evento. Afortunadamente, Bernardinelli-Berstein no se acercará a la Tierra. En este momento, el cometa está a unas 20 unidades astronómicas del Sol. Eso es 20 veces la distancia de la Tierra al Sol. Significa que el cometa pronto cruzará la órbita de Urano. En 2031 estará a 11 unidades astronómicas de nuestra estrella. Eso está justo fuera de la órbita de Saturno. Esto será lo más cercano a que Bernardinelli-Berstein se acercará al Sol. Luego comenzará su vuelo de regreso al borde del Sistema Solar. Pero el cometa está destinado a regresar. Se alejará del Sol y se ralentizará hasta que la gravedad de la estrella lo haga retroceder. Entonces el cometa hará otro círculo alrededor de nuestro Sistema Solar. Pero esto llevará unos 3 millones de años. En este momento tenemos otros meteoritos de los que preocuparnos. Por ejemplo, 3200 Phaeton cruza las órbitas de Marte, Tierra, Venus y Mercurio. Luego da la vuelta al Sol y regresa. Este ciclo dura cerca de 523 días. Entonces comienza de nuevo. Este meteorito se considera potencialmente peligroso porque cruza la órbita de la Tierra a 7.5 distancias Tierra-Luna. Durante uno de sus últimos acercamientos a la Tierra, este bloque de roca de 6 kilómetros de ancho bañó nuestro planeta con pequeños meteoros. Dado que el asteroide pasa a menudo junto al Sol, es probable que su superficie parezca el fondo seco de un pantano de barro. Está cubierto de escamas y grietas. A medida que pasa volando por la Tierra, estas escamas se desprenden y provocan lluvias de meteoritos. Pero el asteroide potencialmente peligroso más grande es el JM8-1999. Tiene aproximadamente el tamaño de 77 campos de fútbol. Pasa por la Tierra a 9 distancias lunares. Su aproximación más cercana a nuestro planeta ocurrirá en agosto de 2137. Si tal meteorito golpeara la Tierra, un continente entero podría ser aniquilado. El resto del mundo sufriría tsunamis masivos, pero sobreviviría al evento. Entonces, naturalmente, los científicos están pensando en formas de proteger al planeta de tal desastre. La primera solución es un Big Bang controlado. Una de las leyes de la física dice que si aplicas algo de fuerza en una dirección, provocará una reacción en la dirección opuesta. Entonces, si detectamos un asteroide que está a punto de chocar con la Tierra, necesitaremos enviar un cohete hacia él. De esta forma produciremos una explosión controlada, no en el interior, sino justo encima de su superficie. La explosión se dirigirá hacia arriba y el asteroide se desplazará hacia abajo. Incluso este pequeño cambio sería suficiente para cambiar la trayectoria del asteroide, y luego volará más allá de la Tierra. Otra forma sería enviar una nave espacial hacia el enorme cuerpo. Cada objeto pesado tiene su propia gravedad. Entonces la nave espacial tendrá que volar cerca del asteroide, lo que atraerá a la nave a su superficie. Pero los motores de la nave espacial resistirán. La nave comenzará a tirar del asteroide en la dirección opuesta. Esto cambiará la trayectoria del asteroide, y nuestro planeta permanecerá intacto. También podemos embestir el asteroide con la nave espacial. ¡Bam! O podríamos construir una estación espacial como la EEI. Estaría equipada con un montón de lentes de aumento enormes. Enviaríamos la estación más cerca del Sol y comenzaríamos a buscar asteroides potencialmente peligrosos. Luego apuntaríamos todas las lentes para que los rayos del Sol se enfocaran en la roca gigante. El calor comenzaría a vaporizar la materia de la superficie del asteroide. Ahí es donde la física volvería a entrar en juego. La materia se evaporaría hacia arriba, y el asteroide se movería hacia abajo. O también podríamos envolver el asteroide en una película reflectante, algo así como papel de aluminio. Por lo general, los cuerpos espaciales absorben la mayoría de los rayos solares. Pero si el asteroide estuviera cubierto de papel de aluminio, los rayos rebotarían en su superficie. Esto crearía una fuerza de empuje débil. Eso debería ser suficiente para evitar la colisión. Y por supuesto podríamos conectar motores de cohetes al asteroide. De esta forma no solo podríamos cambiar su trayectoria, sino también controlarla. Pero eso dependería del tamaño del asteroide y de la cantidad de motores. Y luego, podríamos usar esta roca enorme para embestir a otros asteroides más grandes. ¡Suscríbete al canal!